miren este es un modelo ya viejo ustedes saben quizás que los los bochos ya fueron descontinuados hace mucho tiempo este es uno de los modelos ya viejo es de 90 y volkswagen el acto del pueblo el bocho no se manejar muy bien pero le voy a hacer la lucha amigos me decidí ir ahorrando vender amigos bienvenido al canal del señor barbudo miren me acompaña la señora barbuda venimos a echarle un recorrido a al becerrito al nuevo semental porque lo tenemos todavía amarrado lo estamos amanzando le acabo de venir a dar sal y a darle agua pues les quiero informar de de que he conseguido un carrito un bochito para que me pueda acompañar la señora baruda porque no quería venir caminando ahora sí ya me viene a acompañarme y ahorita salimos el carro está allá arriba el bochito allá en la carretera y ahora sí nos vamos recién nos va a servir de mucho porque pues en el potro no podemos andar montados los dos y en el bochito sí hasta más personas saluda señora duda ay señora barbudo bueno pues ahorita se lo voy a mostrar así que yo les invito a que no se pierdan el vídeo porque comenzamos mira más qué chulada es el campo pero qué chulada miren me encuentro en la zapata aquí es una de las colonias cercanas a acapulco vine a hacer un mandado con la señora barbudo ahorita anda ella comprando unas cosas que necesitamos pues vine a conseguir este pequeño carrito este burrito le llamamos nosotros es un bochito me la acaban de pasar un amigo me lo está pasando a cuenta así de que pues lo he adquirido se necesita para allá porque a veces no hay transporte tengo que andar caminando y tengo que puedes utilizarlo para venir a comprar mi mercancía y llevo te llevo cloro y llevo gasolina ya que me dedico también a ese negocio de vender cloro vender gasolina y pues necesito otro burrito porque hasta acá el potro no puede venir el potro él me ayuda ya en el campo y aquí era necesario otro burrito los bochitos están considerados como como burrito también estos para el monte para la montaña suben en que sea despacio pero van subiendo no es como otros carros que a veces patina este no como tiene la atracción o sea el motor atrás va empujando así que el bochito que sea despacio va caminando es todo terreno es como un burrito yo por eso le digo burrito y yo les estoy diciendo acabo de comprar otro burrito bueno ahorita les voy a mostrar cómo está ¡Gracias! Miren, este es un modelo ya viejo Ustedes saben, quizás que los bochos ya fueron descontinuados hace mucho tiempo Este es uno de los modelos ya viejos Es del 98, sí creo que es 98, parece que así decía la factura La persona que lo tenía solamente le dio una pequeña manita de gato para poderlo vender, para encontrar un cliente Y pues, por eso es que encontró al señor Barbudo No está en muy buenas condiciones que digamos, pero pues, ahí está Este es un burrito, para allá para el monte donde vamos a andar, pues no necesitamos uno reciente Con un carrito viejito, ahí andamos, nomás con que esté bien Que ande bien, que jale, que su motor todavía aguante Miren, ya llevo la mercancía, llevo cloro, ya llevo gasolina Ya ahorita ya nomás estoy esperando a la señora Barbudo, acaba de ir a comprar unas cosas que nos hacen falta Ahorita les voy a ir mostrando el camino, les voy a ir mostrando cómo se va a ir jalando hacia arriba Bueno amigos, pues los bochitos son buenos para la terracería Son buenos para los lugares donde están muy subidos Por ejemplo, aquí estamos en un lugar un poco parejo, pero más allá arriba Donde vamos a llegar está más subido, pero afortunadamente allá ya está pavimentado Ahorita van a ver, ya les voy a hacer una toma Aquí va la señora Barbuda Y un hijo del señor Barbudo Son todoterreno Es por eso que yo conseguí un bochito Porque así como mi burrito el potro Es todoterreno, también el bochito es un burrito Todoterreno Volkswagen, el acto del pueblo El bocho Ahí va No sé manejar muy bien, pero Le voy a hacer la lucha a mi lucha Vamos a ver cómo Van a ver cómo van avanzando Van a ver que los bochitos son buenísimos para este tipo de carretera Aquí falta que se pavimente Apenas viene la hora por allá Pero ya está medido Ya muy pronto van a pavimentar Bueno pues hace unos días yo les hice una publicación De que se vale soñar Y se vale creer en sus sueños Que los sueños se hacen realidad También en un video anterior Yo les dije que ya estaba medio cansado De andar caminando Es por eso que me decidí Ir ahorrando Vender un pedazo de... ¡Suscríbete a mi canal! ¡Dale al chat! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video